Hola amigos de Napa, nos encontramos en el centro turístico llamado Calliapuma, a las afueras de la ciudad de Cajamarca, al cual nosotros les vamos a contar ahora un poco acerca de la historia. Estas cuevas eran utilizadas por los hombres primitivos como refugios para protegerse de los fenómenos naturales, como lluvias, inundaciones y también para poder sobrevivir. Sin embargo, observamos que el Instituto Nacional de Cultura no toma las medidas necesarias para la conservación de este centro turístico. Por ende, es notorio ver cómo la gente no respeta, ya que al escribir en las rocas deterioran esta herencia cultural. El antiguo hombre peruano reconoció al Calliapuma como un cerro sagrado, como un hermano mayor, un apu. Protejamos esta herencia cultural. ¡Gracias!